¡Ay! 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 Entra del origen que mi mirieta chula en donito te esta mirando ¡Ay! 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 ¡Echale, chero! ¡Ay! ¡Aplausos! ¡Mira! ¡Mira, cuando abrilas canta! ¡Eso chiquero! ¡Que al verguete se tura mi vida! ¡Lumito pleno! ¡Ya iba como un corredito! ¡Ya tira a su madrera! ¡Toro! 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 ¡Entra del árido! ¡Que me intenta llorar tu rito! ¡Tesa mirarte! ¡Toro! 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 ¡Toro relajo! ¡Ya se quita el motorito! ¡La never está! ¡Ya se quita el motorito! ¡La never está! Muchas gracias.